Hay una muy buena noticia que queremos compartir con ustedes, una noticia que sin duda alguna nos va a devolver el ánimo sobre todo a las niñas, los niños y los jóvenes. Se anunció que este 18 de julio vuelve a abrir sus puertas el zoológico Benito Juárez de Morelia. El zoológico de Morelia es una noticia buena, como le digo, por las personas que trabajan ahí, por los propios animales, los ejemplares que están ahí, que vuelven a sentir un poco de vida y de cobijo y de buenas vibras, sobre todo por las niñas, los niños y los jóvenes y por la educación ambiental en general. Es por eso que establezco contacto y le agradezco al director del zoológico de Morelia, José Rangel, que platique con nosotros. Gracias, director. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Siempre es un gusto poder hablar contigo y agradecerte del espacio que oportunamente nos da y efectivamente el zoológico abre ya este próximo sábado, este sábado 18, a partir de las 10 de la mañana estaremos esperando a nuestros visitantes que durante todo el más largo de la historia que se ha mantenido cerrado el zoológico durante estos casi ya 50 años, bueno, pues ya el sábado volveremos a reencontrarnos con las medidas sanitarias necesarias, pero con el gusto de ya estar conviviendo con ustedes. Esa es una extraordinaria noticia y acabas de decir algo importante también, José. ¿En 50 años es el tiempo más largo que ha tenido cerradas sus puertas el zoológico? Sí, efectivamente son ya varios meses que tuvimos este distanciamiento. Fue una situación de bastante sacrificio para todos, pero creo que es importante que hayamos tomado esas medidas porque de lo contrario Michoacán no estaría manejando las contingencias como hasta ahora lo ha realizado un referente a nivel nacional. Yo felicito a las autoridades en materia de la salud en el estado, porque gracias a eso nos han permitido que este sábado podamos aperturar. Durante este periodo hubo grandes noticias, hubo muchos nacimientos, estos nacimientos que ya queremos que ustedes los conozcan en vivo, los han podido ver algunos en nuestras redes sociales, hemos estado todos los días transmitiendo a las 3 de la tarde un contenido diferente para seguir con esa misión que nos encomendaron, que es el tema de la educación. Eso es un esfuerzo que seguiremos haciendo, gracias a este distanciamiento nos ha permitido que los esfuerzos. Sí, sí, José, ahora muy importante también que nos expliques y que podamos entender muy claramente cómo se va a volver, cómo abre sus puertas. ¿Sí me estás escuchando? Bueno, voy a intentar retomar la comunicación con Josué Rangel. Las imágenes que está viendo usted son de un recorrido que se llevó a cabo con representantes de medios de comunicación el día de ayer, martes 14 de julio, para anunciar la reapertura del Zoológico de Morelia, para que todo mundo conozca que se van a volver a abrir las puertas del Zoológico de Morelia. Y esto de verdad es muy importante. Ahora, ya retomando la comunicación, señor director, ¿cómo se va a volver en el zoológico? ¿Cuáles son las reglas que debemos de observar los ciudadanos, la población que asistamos a esta reapertura? Bueno, son las medidas que la Secretaría de Salud nos ha compartido. El uso en todo momento del cubrebocas es una medida que tendrá que ser necesaria y obligada para poder acceder al Zoológico. Al ingreso se realizará un monitoreo de la temperatura y en caso de que las personas presenten una temperatura mayor a 38 grados, pues se negará el acceso al recinto. Durante el proceso de monitoreo de la temperatura y estar accediendo al corte del boleto, se tendrá que mantener una distancia mínima de 1.5 metros entre cada persona y al ingreso el personal que asista en la taquilla aplicará gel en las manos de los visitantes y se recomienda también que acudan a hacer un lavado de manos constantes durante su recorrido. Al momento de ingresar al parque, al interior del zoológico, deberán pasar por un tapete sanitario que se encontrará mojado con alguna sustancia desinfectante que ayude a sanitar el calzado. Estará prohibido o restringido fumar en áreas comunes. Esta es una práctica que sí tendremos que ayudar a generar conciencia porque el uso de estar fumando pues lleva tus manos hacia la cara y esto favorece a que pueda ser susceptible a algún contagio. Pues mi querido Josué, ojalá que se prohíba fumar siempre. Ojalá que no se permita nunca jamás volver a fumar en el zoológico ni en Morelia ni en el mundo. Eso sería una medida importante y tenemos que seguir trabajando en esta nueva convivencia. Tenemos que replantearnos la manera en que estamos viviendo. A pesar de que ya estaba prohibido el contacto con las superficies de los cristales y los vidrios en el acuario y en el petario, ahora seguiremos fomentando que no se realice esta práctica porque tener contacto con superficies favorece a que te puedas contagiar. Entonces, sí es una tarea de estar fomentando y recordándole a la gente todas las medidas que se tienen que hacer. Estamos abriendo con mucha responsabilidad y teniendo la esperanza de que la gente regrese con un sentido más amplio sobre acatar estas medidas. De no ser así y que el semáforo camine hacia el extremo que no queremos, pues el zoológico volverá a cerrar sus puertas como una medida necesaria y obligada para volver a mantener la salud que pues nos ha costado trabajo, pero que en Michoacán se han estado haciendo las cosas bien y esa es una tarea de todos y tendremos que apostarle en este sentido. Dos preguntas finales. La primera, ¿qué capacidad del zoológico estarán ustedes recibiendo? ¿Qué capacidad de personas? Y la segunda, si corren algún riesgo las especies que tienen en resguardo. Estaremos trabajando con una capacidad reducida al 50 por ciento. Nuestra capacidad instalada es alrededor de cinco mil personas y consideramos que la afluencia podemos manejarla de manera satisfactoria y recordar que bueno, es un espacio abierto al aire libre donde es difícil que haya aglomeraciones, pero seguiremos regulando y controlando el flujo de personas. Estas cinco mil personas registradas no es en un mismo momento, es durante todo el periodo de apertura del zoológico que tendrán horario de las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y bueno, sí hay especies que se consideran vulnerables, todavía no hay estudios definidos sobre esta situación, pero mantendremos las medidas necesarias, el distanciamiento entre los trabajadores y los animales y por supuesto entre los visitantes y nuestra colección, que principalmente los animales que podrían ser mayormente susceptibles son los carnívoros y los primates, pero todos ellos están a distancias mayores de 1.5 metros. Sin embargo, efectivamente tendremos consideraciones para mantener y garantizar el bienestar de toda nuestra población. Perfecto. Josué Rangel, director del Zoológico de Morelia, entonces abren sus puertas este próximo sábado a partir de las diez de la mañana, de las diez de la mañana a las cinco de la tarde. ¿También lo harán el domingo y entre semana o solamente será fines de semana? Estaremos valorando esta situación de acuerdo al comportamiento de la población, pero de entrada sí estaremos trabajando sábado y domingo y posteriormente, si las condiciones lo permiten, abriremos nuevamente jueves, viernes, sábado y domingo de la siguiente semana. Perfecto. Gracias, Josué. Que estén muy bien. Un abrazo. Saludos a todos. Gracias, Josué.